Podrías decir que fue un fracaso hasta negar que lo intentamos O dime acaso si no te gustó cuando te hacía estremecer entre mis brazos Me está fallando la memoria, lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención si no era por amor? ¿Por qué diablos desplazaste el corazón? Supiste hacerme mal Mataste de golpe todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este invierno Supiste hacerme mal Me diste de golpe en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto De haberte amado no sabes cuánto me arrepiento Supiste hacerme mal Mariel London Y que no te engañen eh Alma infiel Te está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención si no era por amor? ¿Por qué diablos destrozaste el corazón? Supiste hacerme mal Supiste hacerme mal Mataste de golpe todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este invierno Supiste hacerme mal Supiste hacerme mal Me diste de golpe en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto De haberte amado De haberte amado no sabes cuánto me arrepiento Supiste hacerme mal Supiste hacerme mal De haberte amado no sabes cuánto me arrepiento